Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estamos con la serie From Zero to Hero, que realmente es una serie de mazos budget, es decir, mazos free to play totalmente gratuitos de una cuenta que tengo yo secundaria, que hacía mucho tiempo, la verdad es que no tocaba, hacía como dos meses que no había jugado con ella y ahora me arrepiento un montón, porque las cuentas free to play, que es el caso de muchos de los jugadores que veis estos vídeos, requieren atención, requieren cariño, requieren jugar con ellas de forma constante para ir sacando esas recompensas y ir consiguiendo poquito a poco tu oro, tus gemitas, tus comodines... Bueno, pues ahora me arrepiento porque la verdad es que empecé bastante fuerte con ella durante el otoño y llevo como dos meses parada sin jugar con ella, entonces nos quedamos con algunos mazos, la Thoris Flyers, la Simic Flash, algunos mazos que estaban ya a medio construir que eran interesantes y uno de ellos era la Monoblutempo, que es un mazo de muy bajo presupuesto y si os fijáis realmente este mazo, tal cual lo tengo aquí construido, lleva dos míticas y cuatro raras nada más, dos Gatwick, dos Castillos de Vendaleza y las cuatro míticas, perdón, Ladronzor Atrevido, no sé si he dicho dos míticas o he dicho cuatro. Bueno, el caso es que aproveché que tenía a Thoris Flyers y que tenía a Simic Flash que comparten algunas de las cartas, bueno, fundamentalmente, Ladronzor Atrevido que son míticos y luego también los Castillos de Vendaleza y dices, pues mira, ya tengo las raras, ya tengo las míticas, pues bueno, conseguir unas poquitas infrecuentes o comunes es más o menos fácil, bueno, desde luego mucho más fácil que conseguir raras o míticas. Vale, este mazo realmente es un mazo que no va nada mal, que funciona bastante bien, como siempre os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Exportable a Magic Arena para que lo podáis probar y montar y muchas veces decir, oye, qué mazo barato me puedo montar, es que estoy empezando y no tengo dinero, no quiero meter dinero, no tengo comodines, no tengo oro, lo que sea, ¿no? Pues un mazo de los que recomendaría, que todavía no he traído aquí al canal, en esta etapa de la serie de From Zero to Hero, es la Mono Blue Tempo o Mono Blue Flash. Casi todos los hechizos del mazo son hechizos a velocidad instantánea y la idea es jugar siempre en respuesta a lo que haga el oponente o al final del turno del oponente hacer las cosas que tengas que hacer, ¿no? Hay un par de hechizos que no son así, es el caso de Teramandra, pero bueno, como la juegas por un solo mana azul en el primer turno, en principio es como deberías jugarla si puedes, y si no, más adelante te va a sobrar mana, te va a permitir siempre poder jugar counters el resto de turnos, ¿no? También en el coste 1 tenemos el marinero espectral, pero este sí tiene destello, ¿de acuerdo? Y lo que decía, la otra carta que no tiene destello de este mazo es Gatwick el Machito, que realmente cuando lo juegas es a partida avanzada, cuando juntas 6, 7, 8 tierras para robar un montón de cartas y volver a tenerte la mano, y a partir de esa ventaja de cartas ganar la partida, se supone, ¿no? Lleva 4 copias de anular invocación para eliminar criaturas del rival, quizás son demasiados anular invocación, se podría recortar alguno, quizás meter un capturar la esencia más, o más teramandras, ¿vale? Para tener más condiciones de victoria, pero bueno, yo digo que es una versión budget. Se podría buscar alguna otra carta, o sea, por ejemplo, en color azul, alguna mítica que podamos estar echando de menos, si echamos a... Estas son de las que sí tengo. Es que esta cuenta, como es la cuenta secundaria, la cuenta free to play, pues tengo muy poquitas cartas realmente, ¿no? ¿Hay alguna carta azul, mono azul, en mítico, que quisieras meter en este mazo? He visto alguna versión que lleva tasa, pero habría que cambiar el mazo completo para que tuviese realmente sentido llevar tasa. Muyan Lin podría ser una opción, pero no, realmente, como podéis ver, no hay ninguna mítica en color azul que ya no lleve el mazo ya a estas alturas, que es el aronzalo atrevido. Y en raras, ¿qué otra carta azul podría venir bien a este mazo? Diamante bentónico podría ser. Nah, no es una buena carta. El fin de la historia nos va a la carta, pero yo creo que tampoco. O sea, que realmente, si os dais cuenta, poco más, en cuanto a raras o míticas, podríamos meter en este mazo que fuesen a funcionar, cartas que fuesen a funcionar, que fuesen buenas. Realmente el mazo es un poco así, pues como es, como lo estáis viendo. Vale, ¿qué más? No he comentado nada de los optar. Optar es el mejor robacartas, o mejor dicho, el mejor hechizo cantrip que hay. Por un solo mana azul te permite manipular un poco tu biblioteca y mejorar tu mano, a la vez que hinchas una carta tan poderosa como el degollador salobre. La mayoría de partidas las acabas ganando con un degollador salobre que pega de 8 o de 10 o cosas por el estilo. Una pieza fundamental. A veces lo tienes que dejar morir en un intercambio, pero bueno, normalmente ganas partidas con él, ¿no? Luego, 4 adas hipnóticas. Es cierto que la parte de criatura no la puedes jugar a velocidad instantánea, pero la parte de instantáneo es un contrahechizo. Bueno, es una fuga de mana por 3, ¿vale? Pero bueno, son 2x1. Los 2x1 siempre son muy valiosos, por eso llevamos 4 copias. Aplacar es la fuga de mana que hace pagar 2 más al rival en lugar de la 3, como era la fuga de mana original. ¿Creen que es demasiado poderosa la fuga de mana para la actual estándar? Eso sí. O sea, la fuga de mana es muy poderosa para editarla. Llevan años sin editarla, ¿no? Pero cuidado, que luego te imprimimos cartonazos tremendísimos, ¿no? Como Teferis, ni más lejos, pero... Está claro que a la gente... Los jugadores no les gusta mucho sufrir los counters, por eso ya no sacan counters tan buenos. Capturar la esencia es un counter, pero solo para criaturas. Y pone contador más 1, más 1 en 1, 2 criaturas. Así que está guay. Los ya mencionados, 4 ladonzos atrevidos, es una de las mejores cartas azules de los últimos años. Ha dejado incluso ahí, digamos, en mal lugar a las antiguas hadas, ¿no? Que tanto han sido jugadas, ¿no? Y hay algunas hadas similares a esta. Hay una que es muy similar en particular. Que la gente discute cuál es mejor de las dos. Incluso la 2, el otro vídeo me parece que es un cartonazo, es tremendo. Y hay que llevar 4 en cualquier mazacona azul. Otro counter más, el sabotaje siniestro. Simplemente más contra hechizos, que además este te aporta un poquito de manipulación de biblioteca. Los dos Gatwick para partidas avanzadas. Ya digo, poco, poco cambio puedes hacer realmente en este mazo que merezca la pena. Y que se pueda jugar a velocidad instantánea. Quizás, ya digo, quizás podrías meter una Teramandra más y quitar una Luana Invocación. Poco más cambio que ese, ¿vale? Luego 20 islas, 2 castillos de Vendareza para manipular biblioteca. Pocas veces lo vas a usar porque este mazo no junta la Antomaná. Y, por cierto, el marinero espectral también te permite robar cartas. Además de ser un 1-1 vuela, o sea, además de ser un Flying Man, es un 1-1 vuela de estello que roba cartas pagando 4. O sea, es un Flying Man más un volumen de Hayendae. Muy bruto, ¿no? Bueno, pues como decía, vamos a probar el mazo. Vamos a jugar, vamos a tener unas partiditas con él. Lo vamos a jugar en ranked, pero vamos, ya digo, esta cuenta lleva un par de meses sin jugarse o quizás más. Quizás han pasado 3 meses. 2 meses seguro. Así que está en bronce. Así que rankear en bronce es como no rankear, vamos, básicamente. Vamos a empezar a subirla. Me gustaría poder llegar a Mítico con esta cuenta, pero el problema de llegar a Mítico o no es siempre el mismo. Es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Y yo, si no me dedicase a crear vídeos de contenido, pues tendría tiempo para jugar y llegar a Mítico. De hecho, hasta hace unos poquitos meses, prácticamente todos los meses llegaba a Mítico en construido y en limitado. Porque las horas las dedicaba a jugar para mí. Pero ya a partir del verano, cuando el canal empezó a pegar el boom, porque justo cuando comenzó el verano tendría unos 500 suscriptores o algo así el verano pasado. Y entonces el canal ahí empezó a sufrir el gran boom, ¿no? Y pasó de 500 a principios del verano, pues a finalizar el verano, pues a lo mejor éramos 4.000 o 5.000, ¿no? Ahí es donde vino la explosión del canal. Y es cuando me volqué más en la creación de contenido, debido a lo bien que iba al canal, pues me motivé, me animé más. Y claro, al motivarte a crear más contenido, para que el canal siga creciendo, dejas de jugar competitivo, porque quita muchas horas. Entonces todas esas horas que dedicaba a rankear, ahora las dedico simplemente a, pues mazo del suscriptor, por ejemplo, me quita muchas horas, a los directos por la noche en Twitch. Ya sabéis, de lunes a jueves a las 10 de la noche en Twitch hago un pequeño directo. A veces juego con vosotros, a veces rankeo, a veces, bueno, cada día lo que toque, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos. No tenemos un counter de segundo turno. Si es una White Winnie, espero que... El segundo turno de la White Winnie no es súper importante. Así que no me preocupa demasiado. Podríamos atacar y no creo que bloquee. Pero no voy a atacar por si acaso. Tenemos respuestas a lo que él quiera jugar, ¿vale? Entonces, juegue lo que juegue o lo contrarrestamos. Esto de antes dije que era una fuga de mana, pero no, lo he dicho mal. Esto es contrastar el objetivo de coste 3 o menos, ¿vale? Que lo dije mal. Vamos a dejar entrar el daño. Y vamos a esperar a ver qué juega. Taranika, que es un coste 3. Podríamos dejarla entrar, subirse a la mano. La verdad es que en este mazo puedes hacer muchas cosas y todas van a ser buenas. De hecho, venga, Waynot. Vamos a fastidiarle un poco. Le vamos a subir a la mano los dos bichos. Le vamos a subir a la mano los dos bichos y el siguiente turno juegue el que juegue lo contrarrestamos. Y más o menos nos vamos a quedar igual, ¿no? Ya tenemos un bicho que pega de 4. Que ya es una amenaza. Vamos a ver qué respuestas tiene o qué removal puede tener para este 4-3. Pero este 4-3 ya es más grande que sus criaturas. La Taranika está muy bien porque hace que las criaturas sean 4-4 las suyas cuando ataca al menos como mínimo 4-4. E indestructible y la se endereza. Es que Taranika es bastante buena. Pero no sé si tan buena como para llegar a verla jugar en estándar. Yo creo que algún mazo del suscriptor he jugado, si no recuerdo mal, en el cual aparece Taranika. Y bueno, pues mola. Mola no es mala del todo, ¿de acuerdo? No es mala del todo. Lo que pasa es que una cosa es que una carta sea buena y otra cosa es que sea la mejor. Tú en los mazos, en general, la gente en los mazos, en general, suele jugar la mejor carta posible, ¿no? Venga, ahora sí vamos a contrarrestarlo. Vale, tenemos doble counter. Vamos a jugar la de hipnótica, pero primero vamos a atacar. ¿Veis lo que decía el 2x1? Bueno, ha hecho su trabajo. Hemos contrarrestado un compañero de mana, Hany. No bloquea. Y ahora entra como un 2-1-vuela. Un 2-1-vuela que va a morir con la emisora del silencio. Pero bueno, nos quedamos con un sabotaje sin estro en mano y otra de hipnótica. En función de lo que juegue, ahora veremos qué hacemos. Tránica. Podríamos obviar la Tránica. Pero creo que es mejor contrarrestarla con la de hipnótica. El mazo del oponente también estáis viendo que no es la mejor White Winnie posible. O sea, no se lleva Tránica en la White Winnie. Ni en la de ganar vidas, ni en la de no ganar vidas. Yo creo... ¿Tenemos alguna habilidad de entrar en juego? Godwick, por ejemplo. Pero es la única habilidad de entrar en juego. Yo creo que podemos dejar entrar ese daño. Es que soy un gafe. Lo mío no es normal. Vamos a atacar. A ver qué tiene el rival. Cuatro cartas en mano, cinco tierras. Un poco raro para una White Winnie. Tenemos el counter en mano y si no juega nada importante, hacemos la daroncelo atrevido y le matamos. Le quedan cuatro vidas. En la misada de silencio nos fastidia el Godwick. Seis de mana, ¿vale? Cuatro cartas en mano. Una White Winnie que ha jugado tres hechizos, la pobre. A lo mejor también es porque le hemos ganado mucho tiempo con el ladrónzuelo y con el ansamón. Él en una invocación. Hemos perdido cartas, pero hemos ganado tiempo. Hemos ganado posición en la mesa y en la partida, ¿no? Y el oponente concede. Bueno, no nos ha puesto mucha resistencia que digamos. Pero ahora decía que es que estamos en bronce. Pues bueno, aquí bronce cuatro. O sea, mientras no saquen hierro, no podemos estar más abajo. Además, así vamos completando las misiones. Ayer estuve jugando con drubos en directo, en Twitch, como os decía. Y el problema de cuando juegas retando a los amigos, de la lista de amigos, es que no te cuenta para las misiones diarias. Lo cual es una pena, es un fastidio. Porque juegas, a lo mejor estuve tres horas jugando y no subí nada de las misiones. O sea, no obtuve recompensas del juego. Y dijo, oye, ¿por qué no dan recompensas por jugar con amigos? Porque la gente lo usaría para hacer trampas. Trampas, sí, trampas. La gente programaría bots para que jugasen ellos solos. El problema de un bot es que un bot no es suficientemente inteligente o sería muy difícil de programar para que pudiese realmente jugar solo un mazo contra cualquier mazo. Entonces, ¿qué harían los hackers o los programadores o la gente que quiera abusar del juego? Pues pondría dos mazos predefinidos que le interesan a jugar constantemente para completar las misiones constantemente. Y decís, vale, ¿y qué importa que alguien haga eso? ¿Qué más da? ¿Por qué importa tanto? Pues importa por lo siguiente. Porque la gente lo que haría sería, si puedes hacer eso, puedes hacer que tengas unos bots que completan misiones ellos solos, pues bueno, dirías, ah, vale, pues voy a tener en lugar de un bot con dos cuentas, voy a tener 200 bots con 200 cuentas, por ejemplo. O 1000 bots con 1000 cuentas. Eso es muy fácil de hacer. Con máquinas virtuales en un ordenador se puede hacer. Si os interesa un poco del tema de las máquinas virtuales, buscadlo, informaos un poquito sobre el tema. Parece que no tiene ningún hechizo, ¿vale? Porque lo habría jugado para hinchar el vaporador a la fuga. ¿O no? Pues mira, esto nos lo comemos. No podemos hacer nada en respuesta. Eso entra. Va, yo estaba pensando, ojalá juegue el vaporador a la fuga para poder contrarrestarlo. Porque no me apetecía contrarrestar el escupebrasas. Ahora lo que tenemos que robarnos es un anular invocación o un ladronzolo atrevido. Bastante importante, de hecho. Vale, entonces el problema de eso, de que la gente se... Ya digo, máquinas virtuales te haces... Bueno, y sin máquinas virtuales, simplemente un bot que abra y cierra cuentas constantemente y durante 24 horas al día está todo el rato... Esto tiene que entrar. Está todo el rato creando... Bueno, jugando y completando misiones. Y esas cuentas al final tendrían unas colecciones de cartas gigantescas. Más counters, ¿no? Queremos unsammon o... Más counters, no, he dicho. ¿No me has entendido? Entonces tendrías cientos de cuentas que al cabo de unos... Diréis, ¿qué más da que tengan eso? No sé, porque más o menos se pueden sacar unos... ¿Cuánto? Ay, va, se tiene dos de maná. ¿Ha sacado maná del laborador? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Esta mano la hemos... O sea, esta partida la tenemos perdida porque... Nos ha faltado tener un unsammon o alguna cosita y no hemos tenido nada. Es que ahora mismo ya el Gatwick... Yo creo que ya es tarde, ¿no? Podríamos empezar a girar cositas con el Gatwick. Vamos a jugar el Gatwick para... Pagamos cero, no robamos nada. Lo pensé. Pensé en... Podría jugar el Gatwick ahora en el turno anterior, quiero decir, con la tercera tierra, para en el cuarto turno poder hacer cositas. Pero me arrepiento de no haberlo hecho. Voy a jugar el TAR a ver si encontramos algo. Y le vamos a girar esto que puede pegar un poquito más que lo demás. Vale, ojo que esto pega de seis. Esto la gente se haría. Ya digo, en un mes tienes 30.000 de oro. 30.000 de oro, el equivalente en valor económico real. Vamos a ver si no nos mata el Gatwick. Ah, no, si nos lo mata porque el escupeplasas hace daño. Tenemos que bloquear. Nos mete de cinco. Joder. Nada, no podemos hacer nada. Esto ya pegan de ocho. Como mínimo, tres cartas en mano. Nada. Mira que lo ponente no le ha salido tampoco muy bien, ¿eh? Le ha salido más bien lento y eso. Pero bueno, Monored es un emparajamiento... No es imposible ganar a Monored, ¿vale? Pero obviamente es un emparajamiento que puede salir muy bruto. Y aunque no ha salido muy bruto, aún así ha sido suficiente para ganarnos. Entonces la gente lo que haría sería... Ya digo, 1.000 de oro equivalen en valor económico. Ya sé que no es algo equiparable. Pero si miráis mi vídeo de cuánto cuesta jugar a Magic Arena, veréis el valor económico de Magic Arena. 1.000 de oro más o menos podemos decir que equivalen a 1 euro. O sea, lo que tú puedes conseguir con 1.000 de oro equivale a lo que podrías conseguir metiendo 1 euro en gemas, ¿no? En el juego. Otra mano mala. Es que estas manos todo costa estrés. Qué mal. Vamos a hacer un moligán. Quizás la partida anterior tendría que haber hecho un moligán. Venga, nos la quedamos. Y esta mano es que está bastante bien. El problema es que no salimos. Voy a quitarme la tierra. Me arriesgo un poco. Es que me arriesgo demasiado quitándome esa tierra. Voy a quitarme el sabotaje siniestro. Y espero no robar más tierras. Me fastidiaría mucho robar justo una isla ahora. Manto lo que digo, la gente tendría eso. Yo lo haría mismamente. O sea, yo lo haría porque yo he tenido bots legales del Magic Online, por ejemplo. Son legales. Y tienes 50 o 100 bots trabajando, haciendo cosas, ¿no? Pues mucha gente lo que haría sería programar, como digo, esos dos mazos predefinidos. Tendría los bots trabajando todo el día. Y al cabo de tres meses tendrías unas cuentas que valdrían seguramente 100 euros cada una de ellas. Si has hecho mil cuentas, mil cuentas por 100 euros, pues son 100.000 euros. Y eso, digamos que, en el fondo a la empresa que más le da que la gente hiciese eso, sí le afecta a la empresa. Porque ya desde hace unos años, lo que las empresas de videojuegos quieren es que el comercio vaya hacia ellos. Que el dinero que se pueda ganar en torno a este juego sea suyo. Y no le pertenezca a los traficantes de cuentas, ¿no? Digamos. A ver a qué nos enfrentamos. ¿Una EZ Flash podría ser? Como la nuestra, pero roja-azul. La verdad es que le hacemos la 13-14 si le contrarrestamos esto, ¿eh? Se ha descartado una montaña, no roba dos. Es muy tentado, se lo voy a contrarrestar. Es que es muy... le doy elevador, ¿eh? Claro, o sea... Él pierde dos cartas, es un 2x1, y no roba carta. Sé que ahora nos quedamos expuestos a lo que pueda jugar. Estaba pensando, un Planeswalker sería una de las peores cosas que podría ocurrir. Y sí, tenía un Planeswalker. Pensaba, una criatura, bueno, dices, pues tienes que anular la invocación. Pero un Planeswalker te la lía. A ver si robamos tierra y podemos subirse a la mano. No ha habido suerte. Pasamos turno. Se lo podemos subir en algún momento, ¿vale? Así que tampoco pasa nada. O sea, no, no, no... No se va a acabar la partida por esto. Podríamos no haber contrarrestado el entusiasmante de la posibilidad. Pero parece un buen momento. También podemos subírselo a la mano. Yo creo que un choque va a tener, ¿verdad? Si ya se ha descartado un Fuego Dragón Abrasador, seguro que tiene un choque o alguna cosita. Vamos a jugar el Diego de Arsalobre y si lo intenta matar, nos lo subimos a la mano. Dado que parece que él muchas criaturas no parece que tenga. Vale. Tenemos tres Optar. Voy a tener un bastagorniales porque hacerle dos de daño a él no creo que vaya a cambiar nada. Pasamos turno. A ver qué hace al final del turno. No hace nada. Vale. Bien. Eso es muy bueno para nosotros. Lo malo es que tiene seis tierras y los Contes que tenemos en mano aspiran... No, Piromante de Ferrorisco. Interesante. Lo podemos contrarrestar con el Hada Gnótica. O le podemos subir a la mano a los bastagorniales y los vuelve a jugar y ya está. La vas a contrarrestarla. Es posible que tenga un counter. Es posible que nos contrareste la Gnótica y que nos mate el Diego de Arsalobre con la propia Piromante. Pero así es la vida. Ah, pues mira, hemos tenido suerte. La verdad es que pensaba que nos lo iba a contrarrestar. Una azul roja tenía otra en mano. Ah, nos mata el degollador. Ah, es que estas tres tierras... Voy a hacer notar nuestra fase principal para ver si encontramos la tierra que necesitamos. Ahí está la isla, la jugamos. Pasamos turno y vamos al final del turno a subirle esto a la mano y luego, pues, yo qué sé si lo intentaremos contrarrestar o algo. Qué pena que hayamos gastado una Gnótica pero es que no hay más remedio. Esto al final tampoco es que haga mucho daño, ¿vale? O sea, te lo puedes permitir durante unos cuantos turnos. Podemos jugar esto incluso como criatura, ¿vale? Pero bueno. Vamos a subirse a la mano de momento. Vale. No parece que tenga... Y esto también, venga, va. Nos sobran al Sammon en mano. Que tenga que jugarlo el siguiente turno y tenga que girarse entero. Y una de las dos cosas es la contrarrestamos. Vale. Seguimos expuestos, entonces. Sin un counter de verdad y a lo que él juegue. Vale. Eso entra y lo que le vamos a contrarrestar entonces es los bastagos reales. Y los juega ahora. No lo juega. Se me sirve la mano otra vez. Es que podría haber hecho ladronzuelo más marinero espectral pero si en respuesta él roba nos mata uno de los... nos mata a los bichos. Esa es la razón. Vale. Aquí él hace un optar para poder robar y hacer tres daños que me da igual. ¿Veis como si nos iba a matar a uno de los bichos? No quería que nos lo matase. Así que ahora que ya se lo hemos subido a la mano intentaremos jugar el ladronzuelo atrevido. Y bueno, pues son solo seis o siete ataques del ladronzuelo atrevido para ganar la partida. A ver si hay suerte y los conseguimos. ¿Será por ladronzuelos? Vale. Tiene siete de maná. En cuanto tenga ocho puede jugar los dos hechizos y nuestro aplacar no valdría para nada. Eso entra con lo cual nos puede matar el ladronzuelo atrevido. Y hace enortar. Se lo podemos subir a la mano. Vale. En respuesta a eso. Por tanto cuando roba la segunda carta no está en juego y no hace el daño. Y ya ha robado la segunda carta este turno así que aunque lo juegue otra vez y robarse una segunda carta que no tiene maná para eso. Ha sido demasiado ingenuo. Si se hubiese esperado Vale. Yo creo que se lo podemos contrarrestar. O se lo podemos dejar en juego. Vamos a contrarrestarlo. Vamos a contrarrestarlo y ya está. Tierra. Bien. Vale. Pues ya pegamos C5. Lo que podemos hacer al final del turno es el ladronzuelo más no, perdón. Subir permanente a la mano más marineros espectral y aquí le vamos a acertar a la misma. Es que los ladronzuelos son buenísimos. Ya lo dije al principio del vídeo que es una de las mejores cartas azules de los últimos años. Vale. Pues en respuesta no le va a hacer gracia pero le subimos el piromante otra vez a la mano. Estamos cerquita de la victoria. Roba, descarta. Tiene un montón de cartas en mano y tiene un montón de maná pero esto es muy raro porque lleva esto. ¿Sabéis por qué lleva esto? Lleva esto para que pueda pegar de uno con los piromantes de ferrovisco pero no tiene sentido. Yo creo, vamos. Salvo que tenga algún truco secreto que no hemos visto. ¿Le podemos matar los bastagos reales? ¿O podemos ir a por su total de vidas? Yo creo que voy a por su total de vidas porque al final del turno jugamos otros dos ladronzeros que sabe que los tenemos exiliados entonces tiene que matar muchas cosas, vamos. Podría tener una ira de la tormenta y hacer cuatro a todo y luego jugar esto. Bueno, ahora veremos qué hace. No me voy a adelantar que sin saber lo que va a hacer. Vale, no tenemos ya nada. Realmente solo podemos esperar. Ahora sí ganamos, ¿no? No, le dejamos a uno. Le dejamos a uno. A ver a quién hace objetivo. Tendríamos que haber matado los bastagos reales. Es que estábamos tan cerca de ganar que no me apetecía. Vale, mata a los dos. Le vamos a dejar cerquísima. Le dejamos a uno. No tenemos nada que pueda potenciar y hemos robado otra tierra más. Le podemos matar a los bastagos reales. Pero no sé si es la mejor opción. Si dejarle a uno quizás lo ha hecho mal. Quizás tendríamos que haberle que haberle atacado a él. Ahora lo sabremos. Quizás tener que haberle dejado a uno nos mataba a dos de ellos y luego le hacíamos el que le faltaba quizás, ¿no? Pero es que seguro tiene un choque. O sea, no seamos ingenuos. Tenía otros bastagos. ¿Cuántos ha jugado? ¿Tres, no? ¿Dos? ¿Solo dos? Es que esos los hemos subido a la mano muchas veces. Quizás el turno en el que tendría que haberlo matado no lo maté y luego otro marionero espectral que va a morir. Qué pena de partida. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Hemos perdido. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Muy mal, muy mal. Le hubiésemos dejado a uno y ahora con el ataque del marionero espectral le matábamos. Habéis pensado, pero no. No he querido pensar en esa opción como una posibilidad real porque seguro fijaros lo que se ha descartado. Se ha descartado un entusiasmante la posibilidad. Se lo podría haber dejado en su mano y en mi turno lo jugaba, descartaba una carta, robaba dos y volvía a hacer otra vez tres daños y nos mataba el marionero espectral. Así que tampoco habríamos ganado de esa manera. Bueno, hemos tenido un poquito de mala suerte con los pairings, ya digo, porque justo en un mazo que eran todo chispitas pequeñas para matarnos a nuestros voladores y ese cerrojo de bastagos reales no hemos robado los counters de bastagos reales más la piromante en cerro risco. Bueno, de todas maneras, aunque no ha salido muy idea la partida, aunque no hemos ganado todas, el mazo está bastante bien y ya digo, es ultra, mega barato, solamente por eso merece la pena. Así que es un mazo súper recomendado y vais a ganar muchas partidas con él. Bueno, espero que el vídeo se haya gustado. Seguid la serie, todos los jueves tenemos From Zero to Hero y voy a retomar esta cuenta, la voy a seguir a tope y a partir de la semana que viene me quiero empezar a montar la Mono Black Devotion, ¿vale? La Mono Negra de Devoción. ¿Veis que está todo en gris? Sí, porque no tengo ninguna de las cartas, pero tengo por aquí ya tres mil y pico de oro, algunos comodines y, por ejemplo, algunas de las comunes, ¿lleva alguna común esto? No lleva comunes. Bueno, algunas de las infrecuentes ya puedo empezar a canjear e incluso alguna de las raras y como tengo un poquito de oro compraré algunos sobres de el Drain que me faltan infrecuentes aquí del Drain, ¿vale? Estas de aquí, por ejemplo y también infrecuentes de Teros. Tampoco tiene muchas raras este mazo, ¿vale? Va a ser el siguiente mazo de la serie, así que estad atentos a la semana que viene y que volveremos con él y a lo mejor la semana que viene ya me lo he podido montar. Así que como os decía, espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!